¡Suscríbete! 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 Bueno, el origen de esa niebla es el edificio del Centro Sengoku. ¿Eh? ¡Qué generosa eres! Déjate de adulaciones. Y en marcha. ¡Suscríbete! Esa mujer me saca totalmente de quicio. Siempre me está causando problemas. ¿De verdad es tan raro que nos haya ayudado? Pues sí, lo es. Bien. Así se hace. ¡Suscríbete! 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 Sí, así me gusta 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 ¿Qué pinta más rara tiene esa pared? ¿Qué hace esta cosa aquí? Con que había otra sala Vale Muy buen trabajo ¿Qué pinta más rara tiene la pared? ¿Qué pinta más rara? ¿Qué pinta más rara? ¿Qué pinta más rara? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¿Crees que hay algo que genera la niebla? Rinko lleva investigándola desde que la conozco. Si alguien lo sabe a ciencia cierta, es ella. Tenemos que salvar más. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Espera, luego sigues con todo ese rollo tecnológico. Tenemos visita. ¡Mierda! Es como si supieran que veníamos. Sí, así funcionan las emboscadas. ¿Qué tal si usas la cabeza por una vez? Esa es la rinco que conozco. Ni muerta dejaste ser una bocata. Mejor. ¿Podéis dejarlo para otro momento? Hay que proteger a rinco. Ya lo sé. No bajes la guardia. ¡Que vienen más! Voy por la mitad. ¡Que no se le acerquen! Vale. Entendido. Ya casi he terminado. ¡Aguantad! ¡Un poco más! ¡No! ¡Aquantad! ¡No! ¡No pasa nada! ¡Estoy... ¡Ah! ¡No pasa nada! ¡Estoy... ¡Presta atención! Pero cuántas de esas malditas cosas hay No, 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 no. 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 Vamos, usa la visión espectral para dar con los núcleos de la barrera. La barrera no ha caído. Tiene que haber más. La barrera no ha caído. La barrera no ha caído. Vale, esa era la última. La barrera no ha caído. No ha caído. La barrera no ha caído. No ha caído. La barrera 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 no ha caído. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Excelente trabajo! ¡Gracias! 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 ¡Oh, almas errantes! ¡Venid a mí! ¡Este es nuestro final feliz! ¡Cuau el au with, Z Close! ¡Gracias! ¿Qué pasa? Siguió buscando a Erika, incluso después de morir. A ver qué hay en la taquilla. Así es, Rinko. Dejó esta llave y una nota por si no lograba encontrar a Erika. ¿Crees que Rinko fue al apartamento de la nota? Sí, dijo que lo haría. Y las promesas se cumplen. En este sitio es imposible no perderse. Yo dejé de usar trenes, así que ya no es un problema. Oye, ¿quién es Erika? Era una de los nuestros. Tenía la afinidad. Iba a luchar a nuestro lado. Pero Rinko no quería que se involucrase. Erika tenía sus motivos para luchar. El friki ese de la máscara... ...es su padre. ...es su padre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!